Música Solo se quito en la habitación Busca quien busca de mi cara Quiero el remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Si tú me llamas, jugamos pa' tu casa Quédame en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, jugamos pa' tu casa Quédame en la cama sin pijama, sin pijama Música Baby 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 Solo se quito en la habitación Busca quien busca de mi cara Quiero el remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No Si tú me llamas, jugamos pa' tu casa Quédame en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, jugamos pa' tu casa Quédame en la cama sin pijama, sin pijama, sin pijama Baby 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 Baby